Ahora si ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Un día voy pa' arriba y nada me importa El día en que muera yo Música Y ese día que yo ya me muera Música Yo no quiero oírlos llorar Música Lo que quiero es que lleven guitarras Música Para oírlos a todos cantar Música Música Si algún día de veras me quiso Música Y que salga de su corazón Música Música Quiero oírlos que lloren muy fuerte Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba Y voy a entregar lo que un día El Señor me prestó Música Música Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Música Música